Déjame abrazarte Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Déjame probar por última vez lo dulce de tu piel Quiero sentir hoy que soy como antes tu más grande amor No importa si después te vas Quiero guardarte en mi memoria aunque no vuelvas nunca más Déjame decirte que te vas no sé qué pasará con mi vida Mi mundo será triste como me duele esta despedida Solo llévame Llévame a donde quiera que vaya suerte Cuando vean la lluvia caer y extrañame Cuando te quieran hablaré de amor con una canción como lo hace Dios Llévame a donde quiera que vayas Llévame cuando vean la lluvia caer y extrañame Con otras manos corten tu piel Cuando lejos de mí estés Y estés con él Te escondigo en tu recuerdo Llévame Déjame decirte que hoy que te vas no sé qué pasará con mi vida Mi mundo será triste como me duele esta despedida Solo llévame Llévame a donde quiera que vayas Llévame cuando vean la lluvia caer y extrañame Cuando te quieran hablaré de amor con una canción como lo hace Dios Llévame a donde quiera que vayas Llévame cuando vean la lluvia caer y extrañame Con otras manos corten tu piel Cuando lejos de mí estés Y estés con él Escondido en tus recuerdos Llévame 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 Gracias.